La corrupción mata, la corrupción le quita oportunidades de vivir mejor a los que menos tienen, a los que más necesitan. Por primera vez, la Argentina se está investigando la corrupción. Y nosotros tenemos una concepción de la política anticorrupción sistémica. Porque con el kirchnerismo no se podía avanzar en la lucha contra la corrupción porque eran los dueños de la corrupción. Se ha robado mucho en la Argentina. Le digo ministro de la corrupción más que de la planificación. Si conviene mentir, hay que mentir. Los corruptos, los narcos y los ladrones están chochos descorchando y disfrutando de la plata ilegal. El mensaje del presidente electo ha sido impunidad cero, para atrás y para adelante. Siempre hago todo bien y ajustado a derecho. La transparencia es la regla.